Buenas tardes José Miguel, daremos lectura a la nota de prensa número ciento cuatro dos mil dieciocho. La Policía Nacional informa al pueblo de Nicaragua avances investigativos en relación al asesinato de tres personas del sexo masculino ocurrido el día de ayer jueves veintitrés de agosto en el sector de la Cuesta y Zupú, comunidad de Cusilín, municipio de Mostonte. A través de los testigos fueron identificados los cuerpos de Hugo Francisco Moncada III, 51 años de edad, con antecedentes delictivos de homicidio, secuestro, robo con intimidación, tenencia ilegal de armas y lesiones. Justo Emilio Rodríguez Moncada, 35 años de edad, con antecedentes delictivos de robo con intimidación, estelionato, tenencia ilegal de armas, asedio. Fue deportado de los Estados Unidos de Norteamérica por el delito de hurto. Ambos pertenecientes a la banda delictiva conocida como Los Moncada, con amplio historial delictivo vinculado al tráfico de drogas y asaltos. Los tres cadáveres presentaban impactos de bala en la cabeza y atados de pies y manos. La Policía Nacional continúa las investigaciones para la identificación del tercer cadáver y la captura de los criminales. Nuestra institución policial reitera su compromiso de continuar trabajando para garantizar la seguridad y tranquilidad de las personas, familias y comunidades. Dado en la ciudad de Managua, a los 24 días del mes de agosto del año 2018. División de Relaciones Públicas, Policía Nacional. Hasta aquí la nota de prensa número 104-2018.